Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Deja de tanto llorar El año que entra Prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos a casar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Que me voy pa' la labor El año que entra Prestándonos Dios licencia Concha del alma Nos iremos Vamos a casar Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el día Ya los pajarillos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gordas Esa es tu obligación Que me voy pa' la obligación Cuánto te debo Cuánto te debo Porque quiero liquidarte Hasta el último suspiro Hasta el último suspiro De cariño y de desprecio Yo ya sabía Yo ya sabía Que los besos que me dabas Las caricias que me hacías Traían su signo de peso Alguien y de desprecio Alguien la cuenta Alguien la cuenta No rebajes ni un suspiro Que suspiro por suspiro Todo te voy a pagar Hasta el último sentado Yo voy a ver Cómo le hago Ahora robo O ahora mato Hoy me pongo Mano a mano Todo te voy a pagar Alguien la cuenta Alguien la cuenta No rebajes ni un suspiro Te suspiro Te suspiro Por suspiro Todo te voy a pagar Hasta el último sentado Yo voy a ver Cómo le hago Ahora robo Ahora robo O ahora mato Hoy me pongo Mano a mano Todo te voy a pagar Música Música Este corrido que canto Lo canto de corazón Es tu puesto Es de Chile a Nuevo León Es de los hombres valientes Que rondan esa región Música Roe dentro al contrabando Por querer ganar dinero Pero se quedó esperando A todos sus compañeros Pa' juntar el contrabando Que procedía de Laredo Música Agente de Roe el Cano Trabajaba con talento Pero de pronto surgió Una violeta en el viento Eran cientes federales Vigilando el movimiento Música Tibero no le aceptaron Y se hicieron de razones Se agarraron a balazos Como lo han hecho los hombres El contrabando valía Más de catorce millones Música Con el trayecto en la mano Roe la pereza matado Pero pidieron refuerzos Y pudo ser desarmado Por tener otros pendientes El alma es procesado Música Vete mujer por Dios No me atormentes más Yo ya no puedo Música Esa falsa ilusión Que tuve con tu amor Me dejó ciego Música A otra no puedo ver Ni puedo comprender Porque te adorar Porque te adoro Porque el destino cruel Vino a echarte a perder Por eso lloro Música Puedes marcharte Y alejarte Y alejarte De mis amores Música Música Tú no me entiendes Ni me comprendes Son tus errores Música A otra no puedo ver Ni puedo comprender Porque te adoro Porque el destino cruel Vino a echarte a perder Por eso lloro Música Música Puedes marcharte Y alejarte De mis amores Música Tú no me entiendes Ni me comprendes Son tus errores Música A otra no puedo ver Ni puedo comprender Porque te adoro Música Porque el destino cruel Vino a echarte a perder Por eso lloro Música Música Estoy tan lejos De esa tierra Tan querida De mi familia Que me espera En Nuevo León Música Ahora estoy preso Sentenciado De por vida Y mi salida Será con rumbo Al panteón Música Por el dinero Que siempre es Indispensable Música Y es el culpable De que ahora Bien preso estoy Música Solo me queda Solo me queda Soñar con mi linda tierra Con mi morena Y con todo lo que amo yo Música No me arrepiento De todo lo que me pasa Por la esperanza Por la esperanza De querer vivir mejor Música Solo quisiera Que el día Que yo me muera Me sepultara En tierra De Nuevo León Música 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 En mi delirio En tu suelo Siempre estoy Música Música Le pido al cielo A mi tierra Volver con vida Y me despidan Con música Música Hasta el panteón Música 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 Amor Amor Te voy a dejar Música Música Muy sola Te has de quedar Música Música Vas a sentirte Muy triste Música 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 Te varía de aquí Música Música Y sientas que me perdiste Música Música Vas a querer Volverme a ver Música Y no me vas a encontrar Música 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 Me voy Me voy Corazón Música A donde no vuelva a verte Música Música Siento en el alma un dolor Música Música El que me causa perderte Música Música Pero te juro por Dios Música 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 Que de mí vas a acordarte Música Música Vas a querer Música 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 Pero tendrás que aguantarte Música 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 Ese capricho va a ser tu ruina Le dice Adriana a su hermano Música No te apasiones, no te apasiones Sé que eso te está pasando Música Fernando Silva traía una rubia Que era una piedra preciosa Música De cuerpo esbelto y mirada altiva Y la quería ser su esposa Música Adrian su hermano La conocía Y le vivía recordando Música Las hembras bellas Suelen ser falsas Tenlo presente Música Música Tranquilo Silva Le contestaba Justificando a su amada Música La quiero mucho Porque es muy linda Y estoy seguro Lo que me ama Música Adrián quería Mucho a su hermano Y lo miró con tristeza Música Música Pensó decirle Lo que sabía Y no más movió la cabeza Música Pasó algún tiempo Y aquella noche Que Adrián andaba tomado Música Pensó matarla Y se fue a buscarla Para salvar a Fernando Música Música Ahora está preso Y desde la cárcel Pide perdón Pide perdón A su hermano Música Mate a la ingrata Que tú adorabas Porque te estaba engañando Música 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 Como negar que la quiero La traigo dentro de mi alma Quiero olvidarla Quiero olvidarla y no puedo Pero tengo que dejarla Esta tristeza que traigo Verdad de Dios que es por ella Ando que me lleve el diablo Porque ya no voy a verla Música Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Música Hirió mi amor que fue suyo Música Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Ahora la dejo y me voy Música Para siempre se los juro Música La vida se me hace triste Me matará Me matará el sentimiento Porque lo que tanto quise De mi se está despidiendo Me duele quererla tanto Y no poder perdonarla Música Porque fue mi gran encanto Porque fue mi gran encanto Yo ya no quiero mirarla Música Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Porque me hirió el corazón Música Hirió mi amor que fue suyo Música Ahora la dejo y me voy Música Ahora la dejo y me voy Música Para siempre se los juro Música Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita María de mi alma Música Música Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Música Música Un cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venía a las horas Lo columpiaba Música Música Yo de ahí te miraba Música Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Música 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 Redije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrollan Los corazones Música Música Haciendo que me quisieras Y convirtieras En realidades Mis ilusiones Música Música La luna que nos miraba Y hacia un ratito Se hizo un poquito Desentendida Música Y cuando la vi a esconderse Música Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Música Amor Sabrás tenido Muchos amores María bonita María de mi alma Música No dijiste que ni brotara Música Lo llevo lleno de flores Como una ofrenda Para postrarlo Paco tu planta Música Música Recibe la emocionada Música Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Música 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 Música